Muy buenas gente, espero que estén todos muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el número de la seguridad social, que como muchos deben de saber, bueno, estos países de origen también debe ser de sumamente importancia, ya que es el que te permite primeramente trabajar, ¿vale? Tener un número de seguridad para poder trabajar, acceder a un trabajo para poder cobrar tu salario, pagar impuestos, y en el caso de España, con ese número también podrás acceder a lo que es la sanidad pública, ya que sin ese número, pues no vas a poder obtener la misma, ¿no? Bueno, también ese número, bueno, te sirve para inscribirte como demandante de empleo cuando no tengas trabajo, para recibir subsidios y otras prestaciones que también puedes acceder con este número de seguridad social. Por ende, es de vital importancia y aquí en España hay dos métodos para poder solicitarlo, uno vía online y otro vía presencial. Bueno, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se hace vía online, que es muy sencillo, y nada, en 24 horas, pues ya tendrán, 24 horas posteriores a la solicitud, ya tendrán su número de seguridad social. Así que nada, si te interesa este tema, cuídate que comenzamos. Bueno, familia, una vez aquí en el ordenador vamos a proceder a enviar nuestra solicitud para obtener lo que es el número de la seguridad social. Pero antes de comenzar a enviar la solicitud, primero tenemos que descargar un formulario que tenemos que rellenar. No se preocupen que en la descripción del video les doy un enlace directo para que puedan descargar el formulario, rellenarlo y guardarlo en su dispositivo hasta que llegue el momento de la solicitud para subirlo, ¿vale? El documento de solicitud es este, es muy sencillo, ¿vale? Que si tiene alguna duda, pues aquí viene, bueno, lo que es como un manual de instrucciones para complementar el modelo, ¿vale? Que aquí te dice todo bien lo que tienes que hacer. Pero bueno, yo brevemente te voy a explicar cómo es, ¿no? Bueno, nada, vamos aquí a poner lo que es los datos del solicitante. Primer apellido, segundo apellido, nombre, ¿vale? Sexo, DNI o tarjeta de extranjero, si es el caso. El número, ¿vale? La fecha de nacimiento, el nombre del padre, el nombre de la madre, el lugar de nacimiento, ¿vale? Y la provincia de nacimiento y el país de nacimiento, ¿vale? El grado de discapacidad, si, bueno, si tenemos algún tipo de discapacidad, la nacionalidad, ¿vale? Y apellido de soltera, pero bueno, estos son solamente para países que tengan este modelo de apellido de soltera, etc. Pero si no es tu caso, lo das en blanco simplemente y ya está, ¿vale? La calle donde vive, donde está tu, bueno, donde la tienes puesto en tu documento de identidad, que tiene que coincidir la calle, la dirección donde está tu documento de identidad, Ponemos aquí, bueno, la calle, lo que es el tipo de vía de calle, bueno, si es tu caso, el nombre de la calle, el número, el piso, la puerta, el código postal, municipio, provincia, un correo electrónico y es importante, con esta casilla, activarla, que dice, acepto, envío comunicaciones informativas de la seguridad social, ¿vale? Aquí ponemos un número de teléfono, tu número de teléfono, ¿vale? Y aquí, bueno, en donde vemos aquí está el cuadrito, el recuadro, que dice asignación de número de la seguridad social, le damos aquí activarlo, lo activamos porque eso es lo que vamos a pedir, ¿no? Y aquí en causa es primera solicitud, ¿vale? Aquí, bueno, más abajo ponemos aquí los datos relativos de notificación, que si es en la misma dirección de la que hemos puesto aquí, que es la nuestra, donde está nuestro documento de identidad, pues simplemente le damos una plaquita. Ahora, si queremos que las notificaciones nos la envíen a otra dirección, por aquí y por aquí, pues tendríamos que rellenar todo esto aquí abajo. Pero bueno, si en el caso que es la misma dirección, que está en nuestro DNI o tarjeta de residencia, simplemente activamos aquí, que es el indicado en los datos del solicitante, ¿vale? Más abajo firmamos, que para firmarlo es muy sencillo. Podemos usar lo que es el software o la aplicación del PDF, ¿no? O simplemente, bueno, descargar otra aplicación para firmar lo que son PDF, ¿no? Aquí abajo dice que al recuadro de solicitud poníamos de nuevo nuestro nombre, nuestro documento de identidad y ponemos aquí primera solicitud. Este documento lo guardamos así todo ya rellenado o complementado y lo guardamos en nuestro dispositivo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y en esta ocasión vamos a hablar de Letyshop. Letyshop te va a ayudar a obtener un reembolso por tus compras. Tiene muchísimas páginas como AliExpress, Hoteles.com, Miravia, etc. Entre muchísimas más, bueno, Telepizza y bueno, podría nombrarle muchísimas. Pueden ver en la aplicación o a través de la web todas las páginas, incluso boletos de aviones de Aerolínea, que van a recibir un cashback por comprar a través de él. Pero te va a regresar un cashback que tú vas a poder retirarlo con un mínimo de retiro de un dólar o un euro. ¿Vale? Y bueno, qué mejor que comprar y que te devuelvan algo por haber comprado. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que, bueno, se aburran a Letyshop y puedan obtener su reembolso. Ahora, vamos a proceder a lo que es la solicitud. ¿Vale? Una vez estamos aquí, le damos enviar solicitud. Pues vamos a entrar aquí, que tendríamos que poner de nuevo todos los datos parecidos a lo que hicimos con el formulario. ¿Vale? Nos va a pedir aquí los datos de acceso a la solicitud. Nos va a pedir un correo electrónico. ¿Vale? Nos va a pedir aquí nombre, primer apellido, segundo apellido, DNI o NIE. ¿Vale? En el caso de pasaporte, si es un ciudadano de la Unión Europea. Número de identificación, fecha de caudicidad. ¿Vale? Y en el caso de que sea un documento permanente, bueno, lo marcamos aquí. Pero si es un DNI que tiene fecha de caudicidad, lo ponemos aquí. O un NIE también que tiene fecha de caudicidad, lo ponemos aquí. Vale, después nos va a pedir que nos hagamos una foto de nuestro rostro con nuestro documento de identidad. Y, bueno, le tenemos aquí a hacer foto. Si nuestro dispositivo es un ordenador y no tenemos cámara de ordenador, pues le damos aquí clic y, bueno, nos va a llevar a lo que es un QR que lo pinchamos con un móvil y lo podemos hacer a través del móvil. Más abajo nos va a pedir lo que son las dos caras del DNI o NIE. Pues, primeramente, la cara A o la cara, lo que es la cara frontal. Aquí, ¿Vale? Y aquí lo que es la cara B o la cara posterior, ¿No? Una vez tengamos cargado esto, le damos Continuar y nos va a abrir otra pestaña en la cual vamos a tener que subir lo que es el formulario que llenamos primeramente, ¿No? Este formulario. Este lo vamos a subir y una vez lo subamos, le damos Enviar Solicitud. Termina de Enviar Solicitud, ¿Vale? Nos va a llegar a un correo que nos va a decir que, bueno, que el número de solicitud es tal y tal. Y, nada, 24 horas normalmente te va a llegar después a otro correo de que ya se te fue asignado el número de la Seguridad Social y ya lo tendrías para poder hacer tus trámites. Así que nada, es muy sencillo. Si te ha gustado el video, por favor, regálame un fuerte like. Si te puedes compartirlo, compártelo. Y nos vemos en un próximo video.